Lindo marco de público tenemos, clima del clásico de barrio, el clásico del oeste, acá hay lateral por la derecha, que va a tomar Feni, pelota que viene arriba, la saca Méndez, arrebota, arremate al arco, el arquero arrebota, está, gol, 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 gol. Gol, gol de Feni, de Feni, temprano, abre el clásico, abre el mediodía, abre el domingo, abre el brindis de la familia de Capurro, la pelota vino hacia la derecha, arremate, cruzado y arrebota el arquero Gentilio, y arrebota el pescador, el Isabelino, aparece Agustín Ocampo para empujar al fondo del arco, y la explosión de la tribuna principal y la cabecera de los achesos a Montevideo, se abrazaron todos, el grito surge del Capurro, pasa a ganar Feni, a los tres minutos del primer tiempo, el de paso de los toros, el Isabelino, Agustín Ocampo, ahora, Feni le gana el clásico a Racing 1 a 0. Apareció Agustín Ocampo, la importancia de un jugador que juega como extremo y por afuera, de cerrar la jugada, de involucrarse, ir a buscar al área cuando la situación va por el otro lado, por el lado opuesto, bueno, premio del gol al movimiento que hizo Ocampo sin pelota, y por eso apareció solo, también de mérito de Racing, en no tenerlo referenciado desde el vestuario, ya gana el locatario. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acaba sacando Racing, le va a pegar Ocampo, le va a pegar Ocampo, tomó carrera de tres pasos, va a pitar Ostojic, pita el árbitro, va a Ocampo, va... ¡Gol! ¡Gol! El de Fénix a Ocampo, Agustín Ocampo de nuevo, Agustín Ocampo otra vez, con enorme, enorme, enorme tranquilidad, le pegó de zurda, remate cruzado, con la parte interna del botín izquierdo, hacia ahí fue el arquero Nicolás Gentilio, pero no la pudo sacar, a los 21 minutos del primer tiempo, sacó una ventaja grande, estira diferencia Fénix, se estira en el partido clásico, le está ganando a Racing por 2 a 0, otra vez el Isabelino Agustín Ocampo de penal de zurda, y contra el vertical izquierdo abajo, ahora dije, sí, ahora, gana Fénix 2 a 0 frente al Racing. Poco le importó Ocampo si fue penal o no, si fue adentro o si fue afuera del área, terminó ejecutando de muy buena manera, cruzado, el arquero adivinó, pero no pudo contener el remate, 2 a 0 la victoria del locatario del centro Atlético Fénix, que es más, que la justifica con lo que está mostrando en el campo de juego. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Acá se viene un campo, acá se le hace bien, está el tercero, pelota para Valles, Valles en el área, enganchó, campo está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix, de Fénix, de Ocampo, que mediodía, que domingo muchacho! La pelota fue hacia el área, la fue a pelear a Valles, en el enganche, creo que la fortuna lo terminó favoreciéndole a Xabelino, porque rebotó en el jugador de Racing, porque le quedó a la izquierda del punto penal, y apareció para definir después magistralmente de pie a la derecha, abriendo el pie derecho, para jugar raperoza entre el medio del arco y el palo izquierdo. Y Ocampo, intratable, y Ocampo en el mediodía, sensacional, maravilloso, levanta los brazos, cierra los puños, festeja con sus compañeros, se abraza con los jugadores, se abraza con la gente, gana el clásico del barrio del oeste, está ganando el de Capurro, 3 de Ocampo, que mediodía, que domingo, que jorrada, gana Fénix sobre el Racing 3 a 0. Brutal victoria del centro atlético Fénix, 42 minutos tenemos del primer tiempo, y está ganando 3 a 0 ante Racing, con la rivalidad que existe, la verdad, espectacular, ni en el mejor de los sueños, podía imaginarlo, el hincha albivioleta. Mediodía soñado de Agustín Ocampo, un gran gol del Koala, que anota su hat-trick, realmente un equipo en cancha, alguna más el Racing por intentar crecer en el partido, pero luego del 2 a 0, el trámite los tiene muy lejos a ambos equipos, habrá que ver qué es lo que piensa Fjermani para el complemento, pero la diferencia es muy grande entre estos dos equipos en tan poco tiempo jugado. Habitat, hacemos la vida más fácil. Fjermani, ¿qué es lo que piensa Fjermani para el Ángel de Agustín? Fjermani, ¿qué es lo que piensa Fjermani para el Ángel?